Baila sin miedo, salga sin verse Hagamos locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, escoger y serte Lo primero es que no la dulz Báilame, ven y va a trillame Salva y amusame Que yo quiero ver tu homelaje Yo tía y tú quieres que bailemos desnudos Yo te voy a hacer lo que tú nos vio los pudo You know, cuál es la vaina, cuál es la cosa Te abrocaron mami con la frase mamarosa Los socios de la compi mundo Ganando fama, cantándole a las chicas En la disco de la cama Sonic el potente, diciendo calentura Andamos bien ranchao, lo dejaría el de dura Así que falla, falla, esa chica extraña Está en la chica de la brusa Yo te quito, vaya, falla Baila sin miedo, salga sin verse Hagamos locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente Lo que quiero es comerte duro y bien fuerte Baila sin miedo, salga sin verse Hagamos locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente Lo que quiero es comerte duro y bien fuerte Una de tres amigas que yo ando con un socio Desde cal y gastatura, vamos a hacer locura Baila sin miedo, dale sin verse Dile a tu novio que ni piensa en meterse Dale que no acaba, que esta pena está empezando Tengo muy cancha, mandame a tratar Hoy sigo con clase, esto es punto aparte Mostrándole a esta gente que yo soy quien represento De Urbán Movimiento, chau La convivir, si bebe Ya se te nota tu impresión, así que ponte tu exquisito Si tienes tuya duda, esta noche te la ocurre Baila sin miedo, salga sin verse Hagamos locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente Lo que quiero es comerte duro y bien fuerte Baila sin miedo, salga sin verse Hagamos locuras que nadie va a meterse Volver a cogerte, es convincente Lo que quiero es comerte duro y bien fuerte Chau, chau 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 Oiga, quiero que le regalemos un aplauso al DJ de nosotros DJ McGeer, ok mi gente Chia DJ McGeer Yo quiero saber una cosa Aquí hay hinchas del Cali Yo quiero No, 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 no hay hinchas del Cali aquí Ah bueno, yo quiero saber Dónde están los hinchas del rojo Oiga, pero vamos a hacerlo así ¿Dónde están los hinchas del América? ¿Dónde están los del Cali? Bueno, bueno, vamos a ganar ¿Dónde están los hinchas del América? No, 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 no ¿Dónde están los del Cali? ¿Qué pasó? ¿Será que no ganaron los del Cali? ¿Dónde están los hinchas del América? Yo creo que sí Bueno, bueno, ok mi gente Esta noche hemos traído un regalo muy especial De parte de nosotros Queremos compartirlo con ustedes Y es nuestro, si es la persona que desee Llevárselo gratis Oiga, ok mi gente Bueno, esto es un saludo muy especial Ya saben Para nuestro candidato Que haga para la alcaldía Roberto Ortiz Y esto dice así Suelta la Magui Oiga, hay un poquito de choque Para recordar mis tiempos Suelta la Ya, ya Pero yo quiero ver Los que bailen Ve a ver Aquí va a ser Hola, 10 de la noche Party activa Llegaron la gomela Vamos a darle una pela Llegaron la gomela Vamos a darle una pela ¿Una qué? Vamos a darle una pela Y chócalo patrán Quien te va a dar una pela Y chócalo patrán Quien te va a dar una pela Y chócalo patrán Quien te va a dar una pela Una pela Quien te va a dar una pela Estamos en el party Bailando con la gata Al ritmo de este golpe Todo el mundo se desata con el alta No te hagas muy gata Yo sé que tú te estás A ti te rebata Tú chocas de lao Hasta rinconao Hasta se te ve Los calzones de lao Así que chócalo patrán Quien te va a dar una pela Te voy a dejar Tan caliente como pela Una 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 pela Y chócalo patrán Quien te va a dar una pela Y chócalo patrán Quien te va a dar una pela Y chócalo patrán Quien te va a dar una pela Una pela me encanta tu estilo colegial la manera como a mí me machucan yo quiero escuchar una Ella suena, ella suena y triste, venganosa que voy a poner a sentir mi f***ing cosa tírate al sofá, al piso o a la cama vamos a hacerlo y lutea mi negras mami no te quejes mejor si te metes gozo mami chocon 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 del paloso sabe mami que en esto yo soy axiloso Woh! Combi Music para Son las 5 de la mano, el party activado llegaron las copelas, vamos a darle una pela una qué? vamos a darle una pela y chócalo pa trá, este voy a dar una pela chócalo pa trá, este voy a dar una pela chócalo pa trá, este voy a dar una pela chócalo pa trá, este voy a dar una pela chócalo pa trá, este voy a dar una pela una pela, este voy a dar una pela chau chau chau, conmigo si en la casa y sin nada yo, conmigo si te regalamos vive tu sabes, aquí improvisando le estamos metiendo a mi iglesia a los locos ahora estamos aquí, no vamos a parar hoy esta noche vamos, vamos a disfrutar Roberto Ortiz, tú sabes la alcaldía le temo bien, en la noche y por el día y hoy vengo y quiero escuchar la grida quiero que todo el mundo me grite ahora donde esta la gente de aquí de Siloé donde esta la gente de aquí de Siloé vengo arriba el que es de aquí de Siloé vengo arriba el que es de aquí de Siloé vengo arriba el que es de aquí de Siloé Dj más que viene en la casa oiga quien quiere el CD de nosotros de la Combi Music ¿qué es mi gente? oye sea que hay Oiga, bueno, esta canción que sigue a continuación, siempre que, siempre que la cantamos, se la dedicamos a esas mujeres, a esas mujeres con todo el respeto que tienen un novio muy feo. Oiga, una, oh si, aquí hay más de una. Suéltalo Maquille. Chao, con mi music en la casa. Tom mi music pa. Hey, 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 hey. Me gusta la buena, de acá lo veo, Me hace que tú estás con tu coqueteo de tu, Yo lo pierdo el esquino es un golpeo, Vente pa' aca y empecé muela el dedo, Vámonos pa' mi casa, Y empecé muela el dedo, chao. Vámonos pa' mi casa y empecemos la gente de la gente. Vámonos pa' mi casa y empecemos la gente de la gente. Vámonos pa' mi casa y empecemos la gente de la gente. Venga, venga muy buena noche, les presento a Soli. Óyeme, mi guecha, ya llegó tu samurai. Dime cuál es el evento, dime cuál es la que hay. Agresivo, masivo, masivo, un poco explosivo. Me activo, te activo, mami, tabaca y emotivo. Si quieres, mami chula, yo te invito a mi cama. En este ajedreo, la cobija, nos llama chica mala. Tienes toda una fama, aparte de diabita, terrorista, como Zama. Caliente, sexo, sudor, a lo de ventre. Mami, mucho gusto, yo soy Soli, el potente. Debido a la estadística más reciente, prepárate, mami, para ser libera. Te gusta una banda y el mano sea. Hace rato yo compié tu coqueteo, bandida. Yo ya compié tu coqueteo. Vente, mami, no tiramos pa' la gente. Vamos a casa y empecemos la gente. Chica. Ay, 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 ay. Vámonos pa' mi casa y empecemos la gente. Chica. Vámonos pa' mi casa y empecemos la gente. Chica. 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 Vámonos pa' mi casa y empecemos la gente. Chica. 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 Yo no me acuerdo si te veo, yo no te digo un baile, con mi música represento. Me gusta la vaina, me acalopeo. Y ese rato está con tu compañero, y tu novio no tiene equidio por feo. Vete para que yo empecé, vuelan a meter. Vámonos pa' mi casa. 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 Y empecemos la gente. Vámonos pa' mi casa. Y empecemos la gente. Chao, chao, chao. Muchas gracias, mi gente. Oiga, para terminar... Oiga, para terminar, la primera persona que suba y nos diga cómo nos llamamos nosotros, cómo me llama el grupo DJ al último CD que tenemos, chica. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Baby, baby, baby. No, 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 no. Chao, OK, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Chica, esto fue, esto fue Combi Music, DJ Maguire en la casa. Chao, oiga, muchas gracias, mi gente. Chao. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Para, no, no. ¡Suscríbete al canal!